Saludos estimados amigos, muy buenas tengan todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video correspondiente a hoy miércoles 17 de abril del año 2024, donde llevaremos información sobre fuerte acumulado de lluvias que deberían presentarse en los próximos días según el modelo europeo. Veremos qué se espera para la zona del caribe, el área de suramérica, centroamérica, méxico y eeuu. Aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirse debajo de este vídeo luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y vas a recibir una notificación vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos esta imagen la cual es válida para los próximos tres días y en los próximos tres días habría algo de lluvias en la parte sur del territorio de eeuu pero lluvias fuertes estarían presentes en el área central de ese territorio estadounidense en los próximos tres días habría lluvias en la zona del este central del territorio de méxico como usted puede ver en esta imagen también lluvias importantes pudieran presentarse en los próximos tres días sobre el territorio salvadoreño y la zona de fronteriza línea fronteriza del territorio de honduras y nicaragua se aprecia también bastante nubosidad para la costa pacífico del territorio de costa rica mientras que para la zona de belice usted puede ver que algunos campos nubosos débiles estarían en el área sur donde pudieran producir algunas lluvias bastante nubosidad para el territorio salvadoreño en tres días para el territorio de panamá se muestra nubosidades en la frontera con el territorio de colombia justamente lluvias importantes pudieran ocurrir ahí fuertes lluvias para el todo el territorio de colombia también fuertes lluvias para todo el territorio de venezuela según muestra este modelo para los próximos tres días habría nubosidad en la zona norte noroeste y noreste del territorio de puerto rico también fuertes lluvias en la zona central dominicana y el área del norte noreste como usted puede ver esta esta nubosidad estaría en todo el territorio dominicano también la zona de haití se muestra en menos probabilidad de lluvias para el territorio de cuba en los próximos tres días sólo en la zona del este donde se muestra nubosidad ahí muy a la costa del territorio cubano mientras que para la zona de jamaica también deberían presentarse lluvias en los próximos tres días pasando a los próximos cinco días fuertes lluvias en la zona sur del territorio de eeuu y el área central como usted aprecia en esta imagen para el territorio de méxico sería en la zona del este central como usted puede ver este modelo está mostrando lluvias sobre la zona del este central del territorio mexicano para los países de centro américa serían lluvias sobre el territorio del salvador la costa del territorio de guatemala en la zona del pacífico bastante nubosidad dispersa para honduras bastante nubosidad para el territorio de nicaragua para la zona de belice en la zona sur deberían presentarse algunos chubascos mientras que para la zona de nicaragua bastante nubosidad tanto en la costa caribe como en el área del pacífico menos nubosidad para el territorio nicaragüense ahí en la frontera con el territorio de costa rica para el territorio costarricense bastante nubosidad en la costa del pacífico para la zona del territorio de panamá lluvias importantes en la frontera del territorio de panamá y colombia fuertes lluvias a nivel general sobre el territorio colombiano también fuertes lluvias a nivel general sobre el territorio venezolano para las islas del caribe en los próximos cinco días fuertes lluvias sobre parte de la zona norte del territorio de puerto rico también fuertes lluvias para el área central dominicana y otros sectores como es la zona del norte y parte del este y también el área suroeste de fronteriza usted puede ver ahí bastante nubosidad bastante nubosidad para el territorio haitiano y también se muestra nubosidad para el territorio de jamaica en cinco días mientras que la isla de cuba no muestra gran cantidad de nubosidad solo en la zona del del este muy muy al este del territorio cubano en las costas se muestra nubosidad donde pudieran ocurrir lluvias importantes habitantes de suramérica especialmente la zona de venezuela colombia el área de ecuador perú y también la zona de bolivia deberían estar atentos también incluyendo el área de brasil deberían estar atentos a las fuertes lluvias que están mostrando los modelos para los próximos días también la zona de puerto rico y república dominicana hasta aquí nuestro vídeo tengan todos un feliz resto del día a fe de feliz estuvo con ustedes